En el Paseo del Río, los comerciantes y compradores desde muy temprano llegaron hasta ese lugar para conseguir una de las tradicionales especies vendidas en ese sector, el bocachico. Aseguran los vendedores que precios desde 500 pesos usted podrá comprar un pescado. Ahorita mismo tengo 30 por 20 mil, 10 por 20 mil, 8 por 20 mil, 6 por 20 mil, hay mojarra, hay cachama, hay dorada, hay salpresito, sí señor, bocachico hay de 500 pesos en adelante. La invitación de Barranca, a las personas de Barranca Bermeja que vengan a comprar el pescado, que hay bastante pescado cómodo, hay pescado de mil a dos mil, tres mil según el tamaño del pescado. ¿Cómo está la talla? ¿Está adecuada para la venta? No, no está digamos la talla adecuada, sino que hay, como saliendo bastante cantidad de pescado, sale de todo tamaño, pequeño y grande. Al igual que las personas que se acercaron al sector del muelle, se sintieron complacidos por los precios económicos en este Paseo del Río. ¿Están baratos, baratos? A 500, a mil, a 2 mil el grande. La invitación a Barranca Bermeja para que... La invitación a Barranca Bermeja que vengan a comprar pescado, ahora que está barato. Y el barrio está a 7 mil pesos, la libra también. Está barato el pescado, está fresco, no está dañado, hay precio económico, como usted lo quiera comprar, de mil, dos mil, de tres mil, cuatro mil, pero el pescado está muy bueno. La invitación a Barranca Bermeja para que compre acá en el sector del muelle. Ah no, ya toda Barranca hay que saber que hay pescado barato, ahí están dando 30 pescados por 20 mil, que es lo que yo compré, si me entienden. Y la arrollada un poquito más cara, pero todo está bien, gracias. Lo recomendado por las autoridades es comprar un pescado fresco, en buen estado y con los olores y colores que tienen estas especies. ¡Gracias!